Dos pintas de soya. Seguiste, eh. Soya. ¿Tú necesitas necesarias? Sí, necesarias. La soya es salada. Es salada impenetrante. ¿Cómo te gusta? Como el papa. Con sale que te penetre. Dos toquicitos de soya. Tres, cuatro, cinco. Uno. No sé qué está. Dos. El primero es un tonto. El vino. Está lo que hay. ¿Adentro? Sí, lo haces. Tres, dos. Tres, dos. Tres, tres, tres. 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 ¿Pesa el cucharón? Sí, dieron la vuelta. Sí. Saca. Con la mano, con malacu. Dieron la vuelta, esta cosa que se excluye. Esparcelo bien. Ponle alto y una de cinco. Ahí está. Ahí. Mucho, mucho, mucho. Tanto. Mucho, mucho. Si no, si tiene gigante, es que rebosa. Se evapura. Toma tú, puto. Estaba en un rato. Hacer lo mejor que hay, pero... Espera, espera, espera. Puedo volver. Y después, vas sacándome el putterón. Vinito. Troto a nadie. ¿Esos choros? ¿Esos choros? Esos choros. Esos choros ¿Esos choros? Nada más a la mano que nos va a ir ha alltid. Vamos a sacarla con un sal. Que nos hace horas que no le pas Sally.